Las siglas ROVAP significan Rango de Oportunidades para Visitantes en Áreas Protegidas. El ROVAP es una herramienta de planificación de actividades ecoturísticas que se pueden desarrollar dentro de áreas protegidas. Para aplicar ROVAP se tiene que hacer un estudio de la zona destinada para turismo o la zona conocida como uso público, al mismo tiempo conocer qué es lo que busca el visitante, qué actividades satisfacen al visitante y de esta forma poder ubicarla según el ecosistema al que tiene el área protegida. Y se hacen cuatro estudios bases, como ser los diagnósticos biofísicos, un estudio socioeconómico, historia, cultura, suelo. El ROVAP aporta sostenibilidad a través de la zonificación de las actividades y la satisfacción del visitante. Una vez zonificadas las actividades se logra un equilibrio entre la actividad y la conservación del recurso. La herramienta ROVAP se puede utilizar en cualquier área bajo manejo o protección que tenga zonificaciones, su área zonificada como ser, zona amortiguamiento, zona núcleo y a su vez identificada su zona de uso público donde se desarrollan las actividades de turismo.